Ahora, cuando yo me iba de picnic, nos íbamos a Máximo Paz, siempre en la iglesia griega orábamos para que venga la señora Victoria La señora Victoria era la mamá de mi mejor amigo en ese entonces, porque la vieja Victoria llevaba todo al picnic Vos querías sal, Victoria lo tiene, querías tramontina, Victoria lo trajo, querías papel higiénico, Victoria lo tiene Querías pastilla de carbón, Victoria lo trajo La vieja traía mueble, traía manteca, traía sal, todo, la vieja iba con tres valijas al picnic Y nosotros que llevábamos al picnic, nada, ni el morfi llevamos, pero donde está la Victoria, hay Victoria Mirá el nombre que le pusieron a la vieja Y entonces íbamos ahí y le decía, Victoria, ¿tiene carne? Tengo, ¿tiene molleja? Tengo, ¿tiene sal? Tengo, ¿tiene maya que me olvidé? Tengo también maya ¿Tiene corta uñas? Tengo, no me dejan entrar porque tengo unos hongos en la pie, traje antihongos también, ponételo que te lo queman dos minutos O sea, la Victoria, que está con el Señor ahora, Victoria tenía, Victoria estaba enteramente equipada ¿Me está entendiendo? Entonces las palabras de Dios, Dios te va a dar palabras para que vos sepas qué hablar En el hospital, en la deuda, en los momentos lindos, en la separación Vos estás equipado, Timoteo, ¿qué importa tu edad? ¿Qué importa tu género? ¿Qué importa si sos joven? Lo que importa es que está el Señor con vos Y Él te ha equipado Con todas las palabras, la palabra equipado es una palabra de pesca Quiere decir barco completo ¡Wow! Mirá el Titanic que tenés al lado Somos un barco completo Ahora, yo de chico iba a pescar con mi viejo al puerto Iba con mi viejo, ¿pero qué era ir a pescar? Era dos palos con un hilo Porque teníamos dos cañas Y mi viejo, al sábado a la mañana, quería, vamos al puerto Entonces él llevaba su caña, yo llevaba mi caña, Samuel llevaba su caña Íbamos a pescar, tirábamos Él traía tres, cuatro lombrices que sacaba del parque Avellaneda Las ponía ahí, tiraba y así tres horas al cohete Y así como tirábamos, así nos íbamos Pero un día, caminando por el puerto Hace cuarenta años atrás Vamos caminando y hay un señor que tiene unos peces gigantes al lado del otro Y mi viejo dice, espera acá Le dice, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo pesco todo esto? Porque yo no pescamo nada con mis hijos Y el señor lo mira Y le dice, para sacar este pescado Usé esta carnada Abre la, ¿cómo se llama? El botiquín que usan los pescadores Ese que se abre Bueno, si acá hay menos pesca que mi viejo acá La valijita, sí, la valijita Está bien, está bien, yo hablo solo Bueno, abrió Y con este Yo uso esta boya Y para acá uso este pan especial Porque no le gustan a estos peces Y usted, ¿con qué pesca? Le dice a mi viejo A mi viejo le dice No sabía que había tanta cosa para pescar Qué impresionante ¿Y por qué ese señor tenía éxito? Porque estaba, ¿qué? Equipado Y yo te digo algo Hoy nos vamos a ir de acá Pero esta semana Vos vas a estar equipado Para hablarle a tu jefe Para hablarle a quien sea Para estar en cualquier situación En todo y por todo he sido preparado Porque Dios te va a dar las palabras con gloria Para cada circunstancia Y vamos a decir He aprendido que todo lo puedo En Cristo que me fortalece Gracias Gracias